Ella escucha quien acaba de llegar, esto es DJ Eddie tu pesadilla, Eddie repilla Baila conmigo, baila, salgo conmigo y verás Te va a gustar y te va a encantar, no te resistas no lo pienses más Baila conmigo, baila, salgo conmigo y verás Te va a gustar y te va a encantar, no te resistas no lo pienses más Vendame placer, mujer ven y suerte aquí, yo te voy a contracer Te voy a envolver, te voy a ser mía de manera que vas a volver más Vendame placer, mujer ven y suerte aquí, yo te voy a contracer Te voy a envolver, te voy a ser mía de manera que vas a volver más Baila conmigo, baila, salgo conmigo y verás Te va a gustar y te va a encantar, no te resistas no lo pienses más Baila conmigo, baila, salgo conmigo y verás Te va a gustar y te va a encantar, no te resistas no lo pienses más Vendame placer, mujer ven y suerte aquí, yo te voy a contracer Te voy a envolver, te voy a ser mía de manera que vas a volver más Vendame placer, mujer ven y suerte aquí, yo te voy a contracer Te voy a envolver, te voy a ser mía de manera que vas a volver más El hilo triste de la cumbia, es tu redilla, tu pesadilla Baila conmigo, baila, solo conmigo y verás Te va a gustar y te va a encantar, no te resistes, no lo pienses más Baila conmigo, baila, solo conmigo y verás Te va a gustar y te va a encantar, no te resistes, no lo pienses más Ven a mi placer, mujer ven y suelta que yo te voy a contraser Te voy a envolver, te voy a ser mía de manera que vas a volver más Ven a mi placer, mujer ven y suelta que yo te voy a contraser Te voy a envolver, te voy a ser mía de manera que vas a volver más